¿Qué hacer cuando te fallan en la vida? ¿Cuánto tu piel no está correspondida? ¿Qué hacer cuando a quien amas no te adora? Cuando amanece el alma otra vez sola ¿Qué hacer como aliviar tanta agonía? Sin recaer en la melancolía ¿Qué hacer si lo supiera yo lo haría? Pero no ¿Qué hacer cuando hay silencio a toda hora? Cuando esa incertidumbre te devora ¿Qué hacer cuando el romance día a día No vuelve a regresar como lo hacía? ¿Qué hacer como aliviar esta derrota? Y remontar el vuelo cual gaviota ¿Qué hacer si sé muy bien que se me nota este dolor? Si miro cada instante como muere nuestro amor Si siento que no puedo remediar este dolor Si dentro de mí todo está deshecho Y poco a poco mi esperanza se acabó Si sufre cada noche la tristeza de saber Que viene un nuevo día y no podré volverte a ver Si añoro la respuesta a tantas cosas Y un respiro de ese tiempo en que te amé ¿Qué hacer y cómo aliviar tanta agonía? Sin recaer en la melancolía ¿Qué hacer si lo supiera? Yo lo haría Pero no Si miro cada instante como muere nuestro amor Si siento que no puedo remediar este dolor Si dentro de mí todo está deshecho Poco a poco mi esperanza se acabó Se sufre cada noche la tristeza de saber Que viene un nuevo día y no podré volverte a ver Si lloro la respuesta a tantas cosas Y un respiro de ese tiempo en que te amé Si miro cada instante como muere nuestro amor Si siento que no puedo remediar este dolor Si dentro de mí todo está deshecho Y poco a poco mi esperanza se acabó Se sufre cada noche la tristeza de saber Que viene un nuevo día y no podré volverte a ver Si lloro la respuesta a tantas cosas Y un respiro de ese tiempo en que te amé Que viene un nuevo día y no podré volverte a ver Que viene un nuevo día y no podré volverte a ver Gracias por ver el día y no podré volverte a ver Gracias por ver el día y no podré volverte a ver